Fui a comprarme un jabón de CeraVe a la farmacia y yo pensé que el que compré me iba a hacer bien, me iba a funcionar, pero resultó que no. No me funcionó nada, entonces luego tuve que comprar otro jabón CeraVe y el que no me funcionó se lo voy a regalar a una amiga que sí le va a funcionar. Hice mi investigación y quiero platicarles un poquito de lo que descubrí para que ustedes también puedan saber cómo decidir entre el Foaming Cleanser o el Hydrating Cleanser o en mi caso el Cream to Foam Cleanser. El primer jabón del que les quiero hablar es el primero que yo me compré en la farmacia que fue el CeraVe Foaming Cleanser en su presentación de 355 mililitros. No me acuerdo cuánto me costó, pero les dejo el precio por aquí y les dejo también links por si lo quieren comprar. Voy a intentar encontrar la opción más barata. Este es el AVE Foaming Cleanser, dice que es para pieles normales a grasas. Dice también que controla la grasa y tiene niacinamida, ceramidas y tiene ácido hialurónico. Efectivamente este jabón tiene lo que dice tener, tiene niacinamide, tiene sodium hialuronate que es el ácido hialurónico y tiene tres ceramidas que son la AP, NP y la EOP. Ahora, este producto dice que es non-drying, o sea que no te seca, lo cual digo a mí no me funcionó, yo soy de piel mixta. Eso quiere decir que aquí en la frente, la nariz y un poco la barbilla, tengo la piel grasa de repente no mucho y lo demás de mi piel es seca. Entonces cuando yo me lavaba la cara con este jabón, sí sentía como ciertas zonas de mi cara, más que nada por aquí, sentía que me quedaba demasiado como tirante la piel y no me gustaba la sensación, se notaba como a través del maquillaje. Entonces decidí cambiar al que les voy a hablar ahorita. Pero digo, si tú tienes la piel enteramente grasa, sí te lo recomiendo. La consistencia de este producto no es tan espesa, de hecho se desliza con bastante facilidad en la piel. Es un producto transparente y cuando tú te lavas la cara, obviamente con agua y demás, sí saca mucha espuma, lo cual hace que te sientas, hace que sientas que sí te estás limpiando la cara por la cantidad de espuma que sale. Pero bueno, ya saben, a mí no me funcionó, aunque pues pieles grasas, esto es para ustedes. Luego, el segundo producto del que les quiero hablar es ahora sí... El CeraVe Hydrating Cream to Foam Cleanser. Este es un producto nuevo de CeraVe porque también tienen el Hydrating Cleanser, que es el normal. Este es como una mezcla entre ambos. Y este sí dice que es para pieles normales a secas. Dice incluso que remueve el maquillaje, lo cual a mí no me late. Yo siempre me quito el maquillaje con un desmaquillante y luego me lavo la cara, porque si no, no se te va a quitar el maquillaje. Y acuérdense que también no lavarse la cara. Ayuda al envejecimiento prematuro. Este jabón dice tener aminoácidos, dice tener ácido hialurónico y dice tener las tres ceramidas, lo cual, en efecto, este jabón efectivamente tiene ácido hialurónico y tiene las tres ceramidas que el Foaming Cleanser también tiene, que son la NP, AP y la EOP. Este producto, por ejemplo, no tiene niacinamida, lo que significa que no va a controlar la grasa de la piel. Este producto es enteramente para pieles normales a secas. No se lo recomiendo a pieles grasas, porque lo que quiere la piel grasa es controlar la grasa y este no tiene ingredientes que hagan eso. Ahora, lo que sí tiene este, que es muy bueno para pieles secas, son aminoácidos. Este jabón tiene cinco de los nueve aminoácidos esenciales para la piel y seis de los once aminoácidos no esenciales. Entonces, en total tienes once aminoácidos, lo cual está perfecto, son antioxidantes, te ayudan a mantener protegida la piel, a nutrirla, a tenerla, pues, menos seca, ¿no? La consistencia de este producto es mucho más espesa que el Foaming Cleanser. Este se desliza con menos facilidad en la piel y es un producto blanco que cuando tú ya te pones el agua, saca espuma no demasiada, lo cual también hace que te deje esa sensación de limpieza. Entonces, si tú tienes la piel, como yo, mixta a seca, sí te la recomiendo mucho. Y en conclusión, chicos y chicas, si tú tienes piel grasa, sí te recomiendo la Foaming Cleanser. Tiene niacinamida, lo cual va a regular la grasa de tu piel, aparte de que la estás nutriendo con las tres ceramidas que tienes y bloqueando toda esa hidratación con el ácido hialurónico. Entonces, muy buen producto, sin perfumes, no comedogénico, bien. Ahora, si tú tienes la piel seca a mixta como yo, sí te recomiendo que uses el Hydrating Cream to Foam Cleanser. Este producto tiene ácido hialurónico, lo cual va a bloquear la hidratación en tu piel. Tiene las tres ceramidas que también aportan nutrición a la piel, aparte de que tiene aminoácidos. Tiene 11 aminoácidos, va a mantener tu piel sana e hidratada. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya ayudado el video de hoy. Si estaban indecisos entre comprar el Foaming Cleanser o incluso el Hydrating Cleanser, que sé yo, no lo he probado, pero pues ese sí es como para pieles secas. Pero si ustedes estaban entre cuál comprar, ya saben por cuál irse. Voy a pedir su apoyo con las tres C, que es darle click, me gusta a este video, compartir a sus amigos para que les llegue esta información y pueda ayudar a más gente a decidir. y comentar si ustedes han probado alguno de estos jabones o incluso si tienen el Hydrating Cleanser que yo nunca he probado. Bueno, muchas gracias por ver el video, les mando muchos besos y que tengan un gran día.